... Sí que se sabe y no se sabe tanto como la viola se introdujo en la música ciudadana porque en las primeras vueltas de lo que fue el tango digamos que arrancó con instrumentos que ahora prácticamente no se usan es como que fue avanzando en cuanto a los arregladores y a las composiciones que se hacían entonces se fue volviendo mucho más rico musicalmente tenía como un crecimiento que le daba a la orquesta el poder incluir instrumentos del ambiente clásico si bien en esas orquestaciones pequeñas, en los principios del tango que estaba la flauta, el clarinete, el bandoneón y a veces ni siquiera creo que en esa época existía el bandoneón estaba la guitarra, en fin, bueno habían instrumentos que si bien algunos se tocaban en orquestas clásicas digamos no pertenecían del todo al género del tango digamos, sí, pero también por ahí pertenían al género del jazz o de otro tipo de música muchos violinistas que estaban en el tema clásico digamos, intervinieron, también empezaron a incurrir digamos, en todo lo que era la música popular de hecho, cuando estas composiciones digamos, empezaron a crecer y empezaron armónicamente a hacerse más ricas el instrumento empezó a entrar cuando ya estaba conformado la base del quinteto de cuerdas, digamos, prácticamente que estaba el violín, digamos, los dos violines en este caso, la viola, el cello y el contrabajo la violina, la violina, la violina, la violina, la violina Bueno, la comparsita es uno de los temas más antiguos y por ahí trato de retratar que también en el instrumento viola se puede tocar cualquier sol o que pueda tocar el violín quizás con una tesitura un poquito más grave no tan grave tampoco pero básicamente puede ser un instrumento líder elegí la comparsita para que se vea que un tango antiguo también puede sonar muy bien en un instrumento como la viola la viola no tuvo una preponderancia solística dentro de la orquesta fue básicamente un aporte armónico que si bien era muy importante era como que estaba soslayada dentro de la armonía de todo lo que hacía la orquesta como instrumento principal siempre estaba el violín o el bandoneón en este caso que son los instrumentos más importantes junto con el contrabajo y el piano que también hacen un aporte digamos prácticamente solístico todo el tiempo los demás instrumentos acompañan, hacen armonías y la preponderancia siempre la tiene el violín primero que es el que hace los solos y todo eso la viola digamos fue o es un instrumento importantísimo dentro de todo para mí tendría que estar dentro de todo género musical en fin yo creo que de hecho he comprobado que se puede tocar cualquier tipo de música con una viola lo que pasa que es como que la misma historia ha hecho que el instrumento está relegado a una parte prácticamente armónica digamos como de acompañamiento pasé directamente a Piazzolla porque me da la sensación que todos los otros solos de todos los tangos que existen con el violín se pueden tocar con la viola o sea no hay impedimento para que no se haga lo que pasa que digamos en la ya para la época digamos de 40, 50 para este lado es como que la viola empezó a tomar un poquitito más de importancia en las orquestas siempre en las orquestas grandes siempre había un violista una viola sonando y bueno a Piazzolla evidentemente siempre le gustaban las composiciones con la cuerda entera por eso tiene muchas cosas grabadas con cuerda en formación de quinteto que formaba un septimino o un oneto generalmente por ejemplo el maestro Antonio Agri el agravado invierno porteño que también lo toco como ejemplo con la viola porque le gustó la sonoridad que tenía la viola en ese registro igual yo creo que de todas maneras grandes compositores que no tienen que digamos que tienen que ver con la música clásica Mozart, Borja, Bach, el instrumento predilecto de ellos era la viola el instrumento se llama así porque los instrumentos de cuerda cuando se iniciaron antes del barroco cuando empezaron a aparecer no tenían la denominación de violín, viola, violonchelo, contrabajo eran la familia de las violas entonces estaba la viola soprano, la viola tenor, la viola da gamba, el contrabaso en este caso que era la viola más grave y todas se llamaban violas por eso debe ser, digo yo, que en algún momento algún paisano a la guitarra la habrá llamado viola porque habrá escuchado que el instrumento más antiguo era la viola y no sé, digo yo, por ahí me imagino eso, porque a la guitarra también le dicen viola y no, la guitarra es la guitarra entonces es como que, digamos hay una gran diferencia entre los instrumentos de cuerdas punteadas y no, la guitarra es la guitarra y no, la guitarra es la guitarra después elegí el fragmento de Adiós Nonino, del famoso solo del tango Adiós Nonino para registrar también que se puede tocar en el instrumento la viola ese tipo de solo y de complejidad la historia del tango, digamos, es difícil, digamos, ubicar en cada orquesta que violista tocó han pasado muchos y, qué sé yo, yo más o menos de lo que tengo información así en Pugliese había un violista que se llamaba Mere Ibrahim, que le decían el Toto, Toto Ibrahim y él tocaba en los últimos tiempos en la orquesta de Pugliese sé que en la orquesta de Troilo también había otros violistas que ahora realmente no los recuerdo pero de violistas que estuvieron en el tango y que más o menos ahora se recuerdan, digamos, nombres se puede nombrar a Mario Fiocca, Henry Balestro, Adrián Pucci, Gioveto Gambino son un montón de violistas que son músicos del Teatro Colón y que siempre han estado, digamos, integrando orquestas dentro del género del tango en la orquesta de Pugliese en la orquesta de Pugliese en la orquesta de Pugliese